Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta Ella es un laberinto cana, que te atrapa y no te enteras Así es María, naca todo el día, pero si es veneno, si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la debes de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Así es María, naca todo el día, pero si es veneno, si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si eres fría, bebe, que seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, ¡Uepa!